¡Galera da Capricho! Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy privilegiada porque por el tercero año que voy a ser contigo, Maite está entre nosotros. ¡Bien vinda! Gracias, muy gracias. De nada, un placer es nuestro. En agosto, ¿viste vuelta para acá para hacer dos shows? El primero en São Paulo, el día 4, y el segundo en Rio de Janeiro, el día 5. Así es. ¿Qué podemos esperar de los shows? Bueno, que vamos a tener un tercer show. Se abrió una fecha también el 2 de agosto en Curitiba. Así que vamos a tener tres conciertos. Y es un show totalmente nuevo. Coreografías, vestuario, pantallas, videos, todo, 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 todo es nuevo. Vamos a tener muchos temas que no hemos cantado en vivo aquí, como Loca, como Yo te quiero. Ya estamos muy prontos a estrenar el nuevo sencillo, así que no sé si vamos a poder llegar a cantarlo acá porque estamos justo con el lanzamiento. Bueno, los bailarines obviamente van a ser brasileiros. Van a ser dirigidos por Alex Seja, que es el coreógrafo. Y bueno, con muchas sorpresas. Estoy muy emocionada de poder volver. Contigo yo me he vuelto loca, loca. Y cuando tú me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca. Por ti yo estoy loca. Y usted es conocida por siempre traer convidados especiales al show. Este año a gente puede contar con alguna participación, ¿ya tiene algún nombre confirmado? Bueno, pues como todos los años me siento muy afortunada y agradecida con Vanessa Camargo, porque para mí ya es alguien indispensable. Es una mujer que admiro muchísimo, que quiero mucho. Me encanta lo que hace. Es una gran artista. Y siempre compartir el escenario con ella es un placer. Así que el 4 de agosto en Sao Paulo vamos a poder tener el privilegio de estar juntas. Y yo, bueno, una vez más, muy agradecida con ella. Bueno, por lo pronto hemos trabajado la idea de lanzar sencillo por sencillo. Más adelante posiblemente se haga diferente, pero hoy no. Vamos a seguir haciéndolo de esta forma. Y creo que ha funcionado muy bien, porque tenemos la oportunidad de ir proponiendo, de ir teniendo colaboraciones actuales con artistas que me permitan, bueno, también seguirme sumando a este movimiento urbano, como lo fue Cali y el Dandy en su momento, Alexis y Fido con Como Yo Te Quiero. Y ahora tenemos una colaboración con un artista que es colombiano, que va a ser una sorpresa y estoy muy contenta de poder hacerla con él. Así que voy a seguir trabajando canción por canción. ¿Vosotros ya tienen el nombre de este nuevo single? Bueno, sí, ya tenemos nombre, ya está grabado, pero vamos a empezar apenas la grabación del video, así que ahorita estamos en preproducción. Y ya en ese momento les daré a conocer un poquito más de detalles. Sí, yo creo que es muy importante que podamos tener la capacidad de fusionarnos con los distintos géneros que se están moviendo en el ambiente latino musicalmente hablando. ¿Por qué? Porque al final todos somos de distintos países, pero todos somos de habla hispana, o sea, todos hablamos español, todos tenemos, con excepción de Brasil, obviamente, pero todos tenemos la oportunidad de, sin importar de qué país somos, sumarnos a estos distintos movimientos, como en su momento fue la bachata, ahora es lo urbano y más adelante vamos a ver cómo se dan las cosas, pero creo que sí es importante el poder darnos esa oportunidad de fusionarnos con todos estos sonidos y con todas las propuestas que se están dando. Para cantarte como tú me quieras, te quiero, mi amor, quiero un beso tuyo de amor, muéstrame a qué sabe el amor, como tú me quieras, te quiero, mi amor. Y a gente ya sabe que você es multitarefa, entonces fuera música, ¿cuáles son sus próximos planos? ¿Alguna cosa planejada en la TV? Bueno, por lo pronto estoy enfocada en música, este mes de enero terminé un proyecto de televisión en México, en Estados Unidos terminó apenas hace como dos semanas y desde febrero he estado viajando, he ido a distintos países, tuve la oportunidad de estar en Chile, en Argentina, en Colombia, en España, ahora aquí en Brasil, así que estoy muy contenta de poder llevar mi música y mi trabajo a distintos países para seguir dándola a conocer y también emocionada porque empiezo mi tour, así que voy a estar en Perú este fin de semana y después vuelvo a Brasil para hacer estos tres conciertos y así seguir con la música. Ya que a gente está aproveitando aquí el tema de la TV, está todo un mundo muy curioso porque recientemente Pedro Damián, el creador de Rebelde, para quien no sabe, comentó en una foto suya diciendo que él ya preparó una participación para usted en Like, la nueva serie que él está creando y que mucha gente ya está hablando que es el Rebelde de esta nueva geración. ¿Hay una confirmación de que usted va a participar de Like? Bueno, pues platicamos hace mucho de este proyecto, me contó la idea que tenía, a mí me pareció increíble el que Like sea una realidad y el que sea una nueva generación de jóvenes talentosos, artistas y Pedro sabe muy bien cómo hacer estos proyectos y siempre nos roba el corazón y siempre hace que las generaciones nos movamos con él. Yo recuerdo haber crecido viendo las telenovelas que él producía, después de haber sido parte de una telenovela de él tan exitosa como el Fue Rebelde, fue para mí un sueño y ahora ver que viene una nueva generación bajo su producción es increíble, yo les deseo todo lo mejor y si se da la oportunidad de hacer algo juntos y de estar como invitada en algún capítulo, ¿por qué no? Creo que sería algo muy divertido. A gente va a ficar súper ansiosa por esta colaboración. Y, falando en curiosidad, yo fui hasta el Twitter y perguntei para algunos fans ¿cuáles eran las mayores curiosidades deles sobre usted? Y yo quiero saber si usted consegue responder para a gente. Adé, del arroba Atuladomi, preguntó, de todas las novelas, ¿cuál fue la escena más doida y la más emocionante que usted ya grabó? ¡Qué difícil! Es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo en muchos años, entonces no sé cómo poder seleccionar solo una escena, pero yo creo que mi pecado fue una telenovela que tuvo escenas muy fuertes y que me permitió explorar distintas cosas y creo que hubo una escena muy fuerte que fue la de la confrontación con la mamá cuando ella se entera que en realidad es hija de su abuelo, ¿no? y toda esta situación que se da, muy enredada, y también cuando muere su padre. Así que fueron dos escenas con cada uno de sus papás muy difíciles. A Shelly de Pence preguntó, ¿cuál es su serie favorita y cuál usted está asistiendo en el momento? Bueno, Vis a Vis me gusta, que es una serie española. Obviamente estoy viendo Luis Miguel, la serie de mi querido Diego Boneta, no me la puedo perder. Y bueno, hablando de series, me acuerdo de cuando empezaba todo este boom de las series hace muchos años, que a mí me encantaba Lost, era una de mis favoritas, pero hace años, eso ya fue hace muchísimo tiempo. ¿Y vos has dicho todo en los temporados de Lost? No, yo creo que vi como dos y media, tres. Ya después ya no la seguí viendo, ya. Y Friends yo creo que es una de las favoritas para siempre, o al menos para mí, sí. A Natasha MTB preguntó, ¿qué más te irrita? Y combina con la pregunta de Rafael Cristal, que preguntó, ¿qué te tira la paciencia? ¿Qué es lo que más me irrita? Bueno, pues muchas cosas, pero como que podría ser. Lo que más, cuando hay cosas que puedes controlar tú o que están en tus manos y no salen bien, ¿sabes? Eso como que me pone así como de, ¡ah! Esto se pudo haber evitado. Entonces, eso me puede poner un poquito de malas, bueno, mucho. Como que se pasan, ¿eh? Entonces, eso me puede poner así, conmigo, me enojo. ¿Y qué me quita la paciencia? Híjole, no sé, creo que con el tiempo me he vuelto paciente. Más bien creo que he ido aprendiendo a ser paciente. Y ahora, la pregunta que no quiere calar, ¿más? ¿Vocés ya ficou presa alguna vez en algún banheiro público? No. Nunca. 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 Creo que soy muy aburrida, ¿verdad? O no me han cachado. No, no es cierto. Entonces, ella no es gente como la gente porque, con certeza, yo ya fui presa en banheiro público. ¿Tú? ¿Dónde? No sé, no shopping, no conseguí abrir. Menina, sufoco, sufoco. Quien ya pasó sabe como que es. Ainda bien que se no pasó. Mira. Muchas gracias, Maite. Y no dejen de conferir los shows de ella que ocurren en el próximo mes, en agosto. Vamos ser tres. Gracias. Gracias. Gracias.